¡Salsa! ¡Sí! ¡Qué vaya! ¡Salsa! ¡Salsa! Yo soy el alma de un cansanterrante que lo haga por el mundo entero. A la humilla yo me siento que viva la música latina, pues ya mi mensaje llegué. De puerta en puerta, de barrio en barrio, de pueblo en pueblo. Oiganlo bien, soy el alma de un cansanterrante que lo haga por el mundo entero. Yo soy el alma de un cansanterrante que lo haga por el mundo entero. Tanto voy 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 por el mundo entero. lo que quiero, cantando voy, cantando voy, quédate con tu sonero, cantando voy, por el bombertero, yo me fui buscando ambientes, y al guaguiro y al llanero, cantando voy, por el bombertero, yo le canto, yo le canto al guivarito, al guaguiro y al llanero, cantando voy, por el bombertero, yo le canto al guaguiro, cantando voy, por el bombertero, cantando voy, por el bombertero. El bombertero, cantando voy, por el bombertero, cantando voy. . . . . Que qué bonito suena su trombón. Dímelo, Roberto, guapé. Que qué bonito suena su trombón. Que qué bonito suena su trombón. Que qué bonito suena su trombón. Que que bonito suena su trombón. Cantando voy por el mundo entero. Cantando, cantando para el mundo entero. Cantando lo que yo quiero. Cantando voy por el mundo entero. La bandera de la estrella solitaria. Sacando, cantando para el mundo entero. Cantando voy por el mundo entero. Corte de la ley número 10, tiene que ser la clave primero Sonero, 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 sonero Quédate con tu rumbero, sonando hoy, por el mundo entero Hasta luego voy por el mundo entero Oye, como me gusta, como me gusta, mira, rumbero Hasta luego voy por el mundo entero En el balcón del chupador, oye, que llegue primero Hasta luego voy por el mundo entero A la rumba, y a la rumba, y a la rumba, yo te invito Para que goza el cerro Cantando voy por el mundo entero Cantando voy de pueblo en pueblo De pueblo en pueblo Cantando voy por el mundo entero Esto es lo último que te canto Quédate con tu sonero Cantando voy por el mundo entero Ahí nada más, muchas gracias